Buenas tardes, ya es como hoy, poco se puede decir, porque el equipo lo ha dado todo, ha dominado, ha creado ocasiones, he hecho de todo, pero no ha llegado el gol. Estamos siendo la tónica de los últimos partidos, yo creo que el equipo ha sido superior, claramente. Ellos se han adelantado, no han jugado balón parado, los últimos goles que nos han hecho han sido balón parado. Está claro que tenemos que darle una vuelta de tuerca en esas acciones, porque yo creo que durante el juego defensivamente el equipo está bastante sólido. Entonces, cuidar esos pequeños detalles, en general es el partido, el equipo es bueno, muy bueno. Hemos generado, no hemos conseguido el gol, pues, te digo palabras parecidas a contra las palmas, porque muchas acciones al área, mucho centro, mucha córner, no acaba de entrar. Entonces, nos vamos muy jodidos. Era partido clave para nosotros, desplazamiento más ido a la gente del Eibar, ha estado con nosotros, todavía eso nos hace estar más pesarosos. Pero es fútbol, intentar limpiar la cabeza, nos quedan dos finales. Lástima que ya no dependamos de nosotros mismos, pero al año pasado por estas fechas estamos celebrando porque habíamos ganado al Leganés y mira la hostia que nos llevamos la última jornada. Entonces, cabeza fría, intentar reponernos lo antes posible. Tenemos dos finales por delante, así que a por ellas. Ya lo dije en rueda de prensa esta semana, venimos haciendo en líneas generales un buen trabajo. Confiar en nuestros puntos fuertes, limar lo que nos está penalizando y ya te digo, a por estas dos finales con la mente lo más fuerte que podamos.